Es genial tener aquí hoy a Juan Solo. Gracias Antonio por llamarme viejo. Muy bien, sí, efectivamente me llamo Juan Solo, como el de la Guerra de las Galaxias. Ya está, todo el mundo lo sabe, todo el mundo se ha dado cuenta de esto, la gente me gasta bromas con mi nombre, pero yo a estas alturas ya no me voy a cabrear, claro. ¡Juan Solo! ¿Dónde vas a dejar el conmilenario? ¡Juan Solo! ¡Esta Chewbacca se casó con tu padre, gilipollas! Que tiene que molar que tu madre sea Chewbacca. ¡Mamá, plánchame los pantalones! Es el alto, el peludo, por si alguien no se ha enterado, ¿vale? O sea, pedimos el bar, ¿vale? Bien. Bueno, esto que voy a decir ahora no tiene nada que ver con la actuación, pero, jo, estoy muy contento de estar aquí. Y hoy me han dado una noticia genial y me gustaría compartirla con vosotros, ¿vale? Me he entrado hoy mismo de que voy a ser padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Me hace mucha ilusión y estoy deseando contárselo a mi novia. Sois buena gente, aquí no había que aplaudir, ¿vale? No voy a ser padre, de hecho, no tengo mucha suerte con las mujeres. La última vez que eché un polvo, el portero de la selección era Cañizares. La gente joven dice, ¿cañiquién? Ahí lo tiene, chaval, Cañizares. Cuando le preguntan a una mujer, ¿a ti qué es lo que más te gusta de un hombre? Que me haga reír. Hoy sí, claro. Por eso Ignatius vive en la mansión Playboy, ¿no? Bueno, yo soy de Madrid. Por favor, ¿de vosotros cuántos sois de Madrid? ¿Podéis levantar la mano? Vale. ¿Y de fuera, de Madrid? Es broma, tengo que restar, ¿vale? Ya está. Soy cómico, pero no tan gilipollas. Ven, soy más de fuera que de Madrid. Cuando voy actuando por cualquier lugar de España, por cualquiera, ¿eh? Y digo que soy de Madrid, el 80% del público piensa que soy gilipollas y el otro 20% es de Madrid. Esto pasa en todas partes menos en Valencia. En Valencia ya hay más gente de Madrid que de Valencia. Claro, como a los de allí nos van metiendo a todos en la cárcel, pues no queda nadie. ¿Tenemos a alguien de Valencia entre el público? ¿Veis? No, no tienen la condicional, no hay espectáculo. Es así, es así. Bueno, gracias. Ahora hay un pique tonto entre Madrid y Valencia. A ver a quién le meten más políticos en la cárcel, ¿no? Creo que va ganando Madrid ahora, no lo sé. Bueno, yo creo que soy el único madrileño que nunca se ha ido de putas ni a esquiar. Así lo digo, ¿vale? Yo de putas no voy a ir porque soy escrupuloso. Veo un camarero ahí con un lamparón en la ropa ya, me obsesiono pensando, uff, ¿de qué será esa mancha? Imagínate con una puta, qué angustia, o sea, nada. Pero esta manía que tiene todo el mundo en Madrid por esquiar no tiene sentido. Porque es que en Madrid no hay montañas. Nava Cerrada es una mierda. Tiene nieve una vez al año. Es como si todo el mundo en Moscú de repente le diera por jugar al voley playa o quisieran hacer un diccionario en Murcia. Dices, ¿en Murcia? ¿Y qué lo vas a hacer? ¿Solo con vocales o...? Perdón, ¿tenemos algún murciano aquí entre el público? ¿No hay murciano? Seguimos con Murcia. Bien, eh... Yo no... A ver, no, mueve, mueve. Ah, ¿tenemos un murciano? Bien, tú sabes de lo que hablo. Bien, eh... Yo no digo que los murcianos hablen con más vocales de las que hay, porque esto es imposible, ¿vale? Pero se van ahorrando consonantes. Por si un día van a la ruleta de la fortuna, le preguntan, ¿quieres comprar consonante? No, mira, traigo todas estas de casa. Yo creo que si los murcianos, que solamente hablan con vocales, se aparean con clíngons, que solo hablan con consonantes... Al final sus hijos hablarán una cosa que entendamos. Dicen, mire qué chaval, qué majo. Vocales, consonantes. Lo entiendo todo. Tiene la frente rara, pero lo entiendo. He puesto este ejemplo tonto para demostrar que hay cosas que en algunos sitios no se pueden hacer porque no hay materia prima. En Madrid no puede haber tanto esquiador, igual que en Ecuador no puede haber selección de baloncesto. ¿Contra quién van a jugar? Contra los Ewoks. Estos son Ewoks, ¿vale? Vaya partidazo para un mundial de baloncesto. Un Ecuador-Bolivia, de que si el que gane semifinal es contra Perú. ¡Hala, ahí tienes! ¡Espectáculo! ¡Baloncesto! Esto lo digo desde el cariño y el respeto, ¿vale? Yo he estado en Ecuador, he vuelto hace cosa de ocho meses. Son gente majísima, muy educada. Y fui a ver un partido baloncesto en Ecuador, porque los cómicos siempre estamos al límite, ¿no? Baloncesto, Ecuador, joder, promete. A ver qué tal. Juegan al baloncesto exactamente igual que nosotros, con las mismas normas, pero ellos no llegan al aro. Por eso allí un mate es una infusión. Son simpáticos, pero no tienen parques de atracciones. Por ejemplo, los ecuatorianos hacen cosas raras como comer cobayas. Las cobayas que tenéis se las comen. Lo llaman quiz. Pero no tienen parques de atracciones. ¡Ah, qué horror! Pero no tienen parques de atracciones. ¿Por qué? Porque antes de montar en cada cacharrito, hay un cartel que pone mínimo esta altura para poder subir. Y se oxidan. No pasa nada por decirlo, ¿vale? Los ecuatorianos son gente muy maja. Son trabajadores. Pero son pequeñitos. Tú montas un imaginario en Ecuador y te ahorras la puerta grande. Ya está. ¿Tenemos algún ecuatoriano entre el público? Sé que no, porque no han pedido alzadores. No hay... Bueno, en esta parte siempre me gusta aquí presionar un poquito. A ver qué clase de público sois. Hoy sois público guay, ¿vale? Pero hay veces que viene público culiprieto. El público culiprieto es este que al mismo tiempo se ríe e intenta apretar el culo. Que esto es muy chungo, ¿vale? Son los de... No lo estáis viendo, pero estoy apretando el culo, ¿vale? Es como... Es como... Me hace gracia, pero si me río... Está bien. Será pecado. Te puede reír. Te puede reír prácticamente de todo. Ahora me pongo serio. Es muy difícil ser cómico ahora mismo en España porque hay gente... ¿Cómo lo diría? Estamos rodeados por esta ola de estupidez general. Hay gente deseando cabrearse, ofenderse por cualquier cosa. De hecho, hay gente que se levanta por las mañanas para ofenderse. Dice, ¿qué vas a hacer hoy? No sé. Vamos a ver a un cómico a Juan Solo. Venga, guay. A lo mejor nos ofendemos y luego escribimos mierdas en internet. Y creemos que la gente nos hace caso. Por favor, basta. Es que no se puede hablar de nada. Es muy difícil ser cómico en España. Es muy difícil ser cómico en todo el mundo. Bueno, y ya en Corea del Norte lo flipáis, ¿vale? Yo ya no sé qué contar. Mira, tengo un chiste súper inocente. Es inocente. Dice, oye, Hitler. Que es inocente, es inocente. Dice, oye, Hitler, ¿desde cuándo tienes bigote? ¿Desde que era así? Es inocente y malo. Bien, de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Pedimos el bar? No, no ha entrado. Vale, da igual. No ha entrado. Es malo. Bien, siempre hay alguien que me dice, el chiste de Hitler no te ha gustado. No, no, no. A mí esos chistes... ¿Pero por qué? ¿Por el tema de los nazis? No, no, por lo del bigote. O sea, tronco. O sea, mi hijo tiene 14 años. No le crece el bigote. Parece un melocotón pocho ahí con pelusa. O sea, te estás riendo de los adolescentes. Eres un cabrón. O sea, vale, vale. Ya no sabemos de qué hablar. Si sigue habiendo gente ofendiéndose por cualquier cosa, va a haber padres en el colegio pidiendo que echen al profesor de ciencias. Hombre, claro. Es que habla de la vía láctea y mi hijo tiene intolerancia a la lactosa. O sea, por favor. Basta. O sea, yo, para no ofender a nadie, he llegado a hablar de colibrís. De colibrís en un escenario. ¿Sabéis cuántas pulsaciones por minuto tiene un colibrí? Un ser humano tiene más o menos 70. Un colibrí, 1.300. 1.300 pulsaciones por minuto. O sea, el pecho le va así. ¿Sabéis lo que significa? Que los colibrís no pueden tomar Red Bull. Madre mía, me he puesto así. Me voy a estallar. A ver, es un chiste de colibrís. No sé qué esperabais, ¿vale? Como he visto que os ha gustado el tema de los colibrís, un colibrí puede batir sus alas 4.500 veces por minuto. Por eso, cuando vuela el colibrí se queda ahí quieto, como un helicóptero ahí flotando en el aire. Esto es ciencia, es naturaleza. Si pudiéramos hacerlo, nosotros también, mover las manos 4.500 veces por minuto, flotaríamos en el aire. Pero no podemos. ¿Por qué? Porque la naturaleza es sabia. Porque si un hombre pudiera mover sus manos 4.500 veces por minuto, al llegar a la pubertad, explotaría. O te daría una embolia. ¿Qué le pasa a tu primo? Ah, el mal del colibrí. Bien, perfecto. Bueno, yo quería hablar de ecuatorianos. Veréis, yo cuando acabo mis actuaciones, siempre al final me gusta despediros a todos, uno a uno, os doy la mano, más que nada para comprobar que no os lleváis nada, estas cosas. Entonces un día iba a salir una chica e hizo esto. Como, me espero. Que ya cuando llevas años en esto, sabes qué significa problemas. Entonces ya cuando se quedó más o menos sola me dice, me dice, que sepas, a ver, ella no hablaba así, pero yo le pongo esta voz porque me hace más gracia y es mi monólogo y lo cuento como quiero, ¿vale? Dice, que sepas que no me ha gustado nada lo que has contado de los enanos. Y digo, perdona, yo no hablo de enanos en ningún momento. Y dice, sí, 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 de ecuatorianos. Y digo, empezamos mal, empezamos mal porque es su cabeza la que hizo la asociación. Y digo, no, no, vamos a ver, yo nunca utilizaré esa palabra porque es peyorativa. No, 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 a ver, no, son bajitos. No, no lo son. Y digo, que sí, por favor, o sea, solo tienes que mirar, son bajitos. Y dice, no te das cuenta de que los que vienen a nuestro país son más pequeños porque en su país no tienen dinero, no pueden comprar comida y vienen subdesarrollados. Y dije, joder, vaya pedrada que tiene. Y vaya pedrada que había que darle las dos cosas, ¿vale? Y digo, no, no, vamos a ver. Entonces estaba convencidísima. Y yo ya, que estoy un poquito acostumbrado, como todos los cómicos, a tratar a veces con la estupidez humana muy de cerca, tengo buscado una página web en el móvil donde viene la estatura media de todos los países del mundo. Y hay sorpresas, ¿vale? En España es 1,77 el varón, o sea, a ver, en Bélgica es 1,84, esos son altísimos. En Ecuador no. En Ecuador el varón mide 1,67 de media y la mujer 1,56. Son pequeñitos. Tú sueltas a Pau Gasol en Quito y parece Godzilla en Tokio. ¡Ué! 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 Pues ella. No, 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 no. Y entonces tuve la potra de que, ¿dónde estáis vosotros? Había una pareja. Y el chaval era ecuatoriano. Más majo. Más majo. Y pequeñito. Y entonces acercó la chica que tendría 25 años y le dijo, disculpe señora, que sabemos que cuando tienes 25 años y eres mujer que te llamen señora, te jode mogollón. Bueno, os jode durante toda la vida, ¿vale? Y le dijo, disculpe señora, pero soy ecuatoriano y me hizo gracia. Y dice, no, 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 no te ha hecho gracia. Y dice, sí, sí, de verdad, que no me ofendió. Claro, ¿tú qué vas a decir? Y entonces el ecuatoriano le metió tal zasca a la enterada que me quedo esto para toda la vida mientras esté en un escenario. Le dijo este señor que demostró ser muy inteligente. Fíjese si en mi país somos pequeñitos que no tenemos árbol genealógico, tenemos bonsai. ¡No! ¡Perfecto! Por favor, vamos a intentar reírnos más y cabrearnos menos. Yo, yo no soy, no soy de estos cómicos que tiene como sueño cambiar el mundo desde un escenario, esto me pilla grande. No, yo me conformo con lograr que no vengan a ver monólogos los gilipollas. Y hoy lo hemos conseguido. Muchas gracias. 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 Gracias.